¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Mi bandera da gana! Toquemos la pelota y andemos por los lados, siempre tenemos que tocar la pelota y correr, cuando se tiene que ser inteligente, no me conduzca tanto la pelota, de verdad que agradecido por los papás y también orgulloso de ustedes papás por el compromiso que tienen. ¡Hacenla, Hacenla Juan! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡A celebrarlo, abrazarlo, abrazarlo! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale, vale, vale! ¡Bien, vale, vale! ¡Grande, torres, grande! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Mi bandera da gana! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Mi bandera da gana! ¡ hermana! ¡Bien, sapu! ¡Dale, Juanjo! ¡Ahí! ¡Bien, bien, salga Juan! ¡La tuya es buena! ¡La tuya es buena! ¡Esa es la tuya! ¡Esa es la tuya! ¡No es tu equipo! ¡No es tu equipo! ¡No es tu equipo! ¡No es tu equipo! ¡La tuya! ¡No es tu equipo! ¡Esa es la tuya! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Juan! ¡Qué gracioso! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Aplausos! 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 para el Club Deportivo Palmeiras. Un aplauso para el equipo de Palmeiras. El equipo campeón en esta categoría, 2011-2012. Por la iniciación 2011, campeón Copa de Oro para el Club Deportivo Palmeiras. Mira, hijo, felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.